Ya seguimos con noticia en vivo y en directo desde el aeropuerto Trompillo, nos reporta Anacaré Cejas. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, así es, en este momento nos encontramos con el viceministro de Defensa Civil porque en este momento parte un avión para poder hacer estimulación de nubes. Por primera vez en Santa Cruz se va a hacer este procedimiento ya que hay muchas zonas afectadas por la sequía. Así es, habíamos anunciado semanas atrás que venía trabajando un equipo científico en el departamento. Ellos nos han recomendado el día de hoy en la mañana hemos tenido la última reunión, nos han recomendado que en el sector de Charagua fundamentalmente existirían nubes a partir de las 2 de la tarde que reúnen las condiciones para hacer efectivo este procedimiento como es la descarga de caprichos de yoduro de plata para estimular las nubes y generar lluvia artificial. ¿Desde cuándo no llueven estas zonas? Tenemos el reporte que desde junio prácticamente que no hay lluvia. Han habido estas últimas semanas pequeñas lloviznas por la zona pero que no han sofocado absolutamente nada de las necesidades que tiene esta provincia. Ustedes saben que en Santa Cruz ha habido lluvias en el norte integrado, ha habido lluvias en la Chiquitanía, aquí mismo Santa Cruz, pero en la región del Chaco están absolutamente ausentes las lluvias y por eso es que ahora vamos a implementar este procedimiento porque estamos seguros que con el éxito que hemos tenido en Cochabamba vamos a también tener éxitos aquí en Santa Cruz. Muy bien, ¿hay cronograma de otras zonas de poder hacer este mismo procedimiento? Bueno, Potosí está trabajando también con sus equipos técnicos científicos, La Paz ha mostrado interés, El Alto especialmente, tengo entendido que ya están en reuniones técnicas, pero lo más importante es que queremos nosotros consolidar este procedimiento como un método para poder generar lluvia artificial y nos permita combatir la sequía de aquí para adelante. Muchísimas gracias, Yesenia, hablemos a estudios.